Luis Novaresio es uno de los conductores más importantes que tiene no solo A24, sino también América Televisión, ya que todos los domingos sale el aire de la pantalla con Debo Decir, su programa en donde recibe a diversas personalidades del mundo del espectáculo para un sincero mano a mano. Anoche, contó con la visita de Ernestina Pais, Virginia Lago, Mauricio Dayu y Luli Fernández. En este marco, el conductor quedó con la boca abierta tras el impensando relato que compartió una de sus invitadas. Todo se dio cuando Luli Fernández rememoró el evento en que conoció a Mick Hager durante los inicios de su carrera. Hay que recordar que se fotografió junto a él y la imagen fue tapa de muchas revistas y causó furor en aquel momento. Yo era muy chica, estaba re de novia y se armó una hot asterisco, básicamente, después del recital. Tenía 17 años yo. Habían como 50 personas y yo estaba ahí, lo capitalicé y fui tapa de revistas, pero no fui precisamente yo la que se fue con Hager, enfatizó la modelo entre risas. En ese momento, todos los entrevistados le pidieron saber un poco más, pero fiel a su perfil bajo, los detalles que comentó con sus compañeros fueron pocos. Esa noche hubo varias que se fueron, cuando me invitaron al evento estaba chocha, porque imaginen, 17 años y te invitan a una fiesta con todos los dones, pero después me fui a mi casa, indicó la mamá de Indalesio. Y aseguró que algún día, compartirá la anécdota con el pequeño. Más allá de la divertida historia de la modelo, se vivieron algunos momentos de tensión en el programa. Uno de ellos, lo protagonizó Ernestina Pais, tras mostrar en vivo, el último video que la hizo emocionar. En este marco, la comunicadora pasó una filanción en el que, se puede ver a un hombre, pateando a un perro con mucha violencia. Es horrible, a mí, me cuesta un montón verlo, te lo confieso, a Cotón Ovaresio. Para mí, este video, me lo mandó mi hijo, y dije esto, no puede ser verdad, esto no puede estar pasando. Entonces, lo subimos con Maxi, que es un gran muralista, y se viralizó en un montón de redes, y hoy por suerte, se ubicó a la persona que maltrató a ese animal. Y ahí, es donde yo quiero decir que muchas veces criticamos las redes, y en este caso fueron fundamentales, porque una persona, se la pasó a otra, y esa persona ahora está denunciada, a veces, las redes funcionan. ¿Y quién me lo mandó? Mi hijo, Cerro Ernestina.